¡Suscríbete al canal! ¡Destrucción! Esta vez voy a hablarles de las strings Strings en trance Un elemento muy importante Entonces una forma de hacerlos En la mano izquierda Un power short Que sería la primera La quinta y la octava Y en la mano derecha Puede ser la mano derecha la tercera Entonces esto es en do menor Luego do, sol, do El re También podemos doblar este re Hacerlo a re acá Renaciente, octava Así Si hacemos sol mayor Sol sostenido mayor Tenemos sol, mi bemol Sol sostenido otra vez Y do Y así para todos los acordes Otra forma sería Puede ser con el power short Y en un interval La primera Y la tercera Como ustedes quieran De pronto Quintas El bajo no más Y también podemos hacer acordes suspendidos Suspendido en dos Y suspendido en cuatro Al hacer un suspendido No es ni mayor Ni menor No es ni mayor Ni menor Sino que la tercera La sustituimos por una segunda O una cuarta Podemos entrar con un suspendido Ir al acorde Al acorde Independientemente Si es menor o mayor Aquí en este caso Do menor Vamos al siguiente acorde Como es solo el intervalo de tercera Cambiamos por el suspendido Tercera Suspendidos Entonces do menor Suspendido Y caemos a sol Sol sostenido mayor También pueden crear una especie de melodía Para pasar entre acordes Con la octava Puede ser de octava o la No necesariamente la tercera Sino que da una buena sonoridad Y es muy utilizada en trance Tenga muy en cuenta los suspendidos Porque dan un sonido etéreo Muy característico del trance Con esto yo he logrado impresionar A mucha gente Inclusive a amantes del black metal Cuando toco una de las canciones Insignas de esto que es Adagio por sexo Entonces la idea es que ustedes también Creen unas buenas strings Y impresionen a mucha gente De pronto no a muchas señoritas Porque las señoritas Prefieren las guitarras Ellas se lo pierden Muy demás Pero sí Que causen una buena impresión entre la gente Experimente mucho con esto Porque en realidad estos son algunos tips Que les doy a ustedes Pero Pueden existir de muchas formas Las quintas Hacer una nota aguda Inclusive salir del acorde Para pasar al siguiente acorde También depende de su gusto Y de cómo quieran construirlas Así es Ahora les voy a compartir un motivo Que es muy usado en música electrónica Y trance Es el siguiente Aquí tenemos Una corchea de puntillo En realidad está una corchea de puntillo Pero está ligado También sería una corchea de puntillo Corchea de puntillo Y por último Dos corcheas Sonaría de esta forma Aquí yo lo tengo por quintas El acorde es junto a menor Pero también se puede hacer por Por terceras Si quieren barrarle un poco Y agregar algunas notas Invertirlo también Empezar desde arriba También tengo que decir Que si les preocupa Que la señorita Les ponga más atención A los guitarristas Que a los teclistas Eso se debe a que Supuestamente La guitarra Es un símbolo fálico Por lo tanto Es una representación De un falo Pues bueno Las mujeres preferirán A los guitarristas Pero ustedes no tienen que andar Manoseando un símbolo fálico Todo el tiempo Gracias Así es